La primera esquina de este año 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 ¿Qué pasa? La primera esquina de este año 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 La cumbre se llamó cumbre de los gobiernos abiertos, de la apertura de gobiernos, de gobiernos abiertos, etc. En ella participaban jefes de Estado o presidentes, los jefes de Estado. Fue ahí en la sede de Naciones Unidas. ¿Qué pasa? Ustedes saben que en las cumbres está el hábito de hacer una foto de todos los presidentes. Se ponen varios escadones, todos los presidentes se ponen así, uno al lado del otro, para que se divisen todos. Y cuando se tira la foto, todo el mundo está así. Pero hay alguien que parece que por las costumbres, o no sé por qué razón, pero fue motivo de muchos chistes y muchas burlas, se le ocurrió en el momento que van a tirar la foto, levantar la mano. Y le tapa la cara, ahora vamos a ver lo que pasó, y quién levantó la mano, es el presidente Barack Obama, y le está tapando la cara en medio de la foto al presidente de Mongolia, que está detrás de él. Y entonces, la foto fue motivo de los humoristas en la televisión norteamericana, hicieron muchos chistes, diciéndole al presidente, mire presidente, cuando se tira la foto se dice cheese, o se dice whisky, se dice eso, pero no se levanta la mano, porque en este tipo de fotos, ustedes la han visto en muchas cumbres, no se levanta la mano, y la foto le dio la vuelta al mundo. Ahí ven a Obama, ahí se hace un acercamiento, se ve mejor, tapándole totalmente la cara al presidente de Mongolia, porque se le ocurrió saludar en el momento que van a tomar la foto. Fue muy comentada, y nada, el título que le dio la vuelta al mundo era, la próxima vez diga cheese, nada más, y más nada, no diga nada. Son las fotos que más impacto tuvieron en el año que terminó, repito, no son las de valor artístico, eso es otra historia, pero que tuvieron impacto algunas tomadas de manera ocasionada, algunas tomadas por fotógrafos profesionales, y queríamos compartir eso en esta primera esquina de este año. La semana que viene, lo más posible es que la esquina se mueva de La Habana, y estemos en otro lugar del país, con una sorpresa para ustedes. Así que estoy terminando, y regreso a Oliver, allá en la mesa. ¡Gracias!